Waldo Calle TV Show en la vuelta. De la gente dura, ¿tú sabes? También. Oye, que lo que, oye, que lo que. Yo te voy a dar la oportunidad aquí. Esto es el movimiento paralelo para que tú cantes. Si cantaste mal, manito, te vas a llevar a la muerte. Toma, eso es tuyo. La vas en ti con el ningún balanteo. Me arroba tu chorifeo. Frenamos, te agachamos, si no entregas la baseo. Aquí la pares pa' los feos. Viernan de los minas, luna, luna, los teteos. A diarles se los chugiteos. Después de la noche me encapo y hay que sentir reguleo. Por la paca y por la mola y la guía hasta el franqueo. Por la paca y por la mola y la guía hasta el franqueo. ¡Alguien diablo se los llevó a la muerte! ¡Se los llevaron! Ay, mi madre, señores. Seguimos en sintonía baja ahí, manito. ¿Qué es lo que? Oigan, señores. La competencia consiste en que la muerte se los va a llevar si no está de nada. Manito, pero dame volumen, que no me escucho. ¿Eh? ¿Qué es lo que? Dame, tráeme la pequeña Lulú ahora. Tráeme la pequeña. ¿Dónde está ella? Ven, manita, ven. Tráeme, 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 tráeme. Yo soy mala, 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 yo soy mala. Me dijiste que era un malo, te probé nada. Dije que tú si eres un sádico, me dijiste ese día. Lo que te daba la leche, tú no se la entregarías. Tú estás criticando el plan y funcionar con el solito. Viniste con un paquete, ¿cómo querer que domina? A mí me gusta que me caigan, que me bajen de diario. Y me agarren por el cuello, que me rompan la vagina. Que después que me chandren, me digan, me bebo la morita. Y desde que ya se me ponen así, me ponen así. Cuando me meto una mole, me gusta que me empaquetes. Tú me engancho con maletes, aquí no hacemos paquetes. Si tú dices que eres un malo, aquí tienes que demostrarlo. Porque si yo estoy un paqueto, te juro que estoy muy grande. Mala, 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 yo soy mala. Mala, 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 yo soy mala. Mala, 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 yo soy mala. Me dijiste que eres un malo, te probé nada de nada. Mala, 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 yo soy mala. Mala, 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 yo soy mala. Mala, 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 yo soy mala. Me dijiste que eres un malo, te probé nada de nada. Bueno, ¿qué, mi gente? Miren un aplauso para la pequeña, Lulú. El día. Grité como una hembra. ¿Qué es mi niña? ¿Qué tiempo te tiene cantando? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo nunca he cantado de un día para otro. Yo sé que se va y nadie quiere mala mala. Y me dio para escribirlo. Lo escribí en dos días y después seguí escribiendo. Diablo. Pues está bien, dale ahí, te fuiste. Nos fuimos con la próxima, señores. Pero vea que la espalda se me va a romper aquí con esta banda. Espera, dame dale para arriba. Esto es un show en vivo. Aquí van los errores. Aquí va todo. Ya ustedes saben, señores y señores. Esto es Waldo Calle TV Show. Esperen este contenido que está buenísimo. Y elijan el ganador. El que más comentario tenga se lleve el premio. Un tema musical. Un video. Una promo. Y quizás tendrás la oportunidad de conocer a Roche de la muerte. Te lleva a T2. Yo soy Red de Holanda y ustedes saben. ¡Bum! Chupa con cuidado, mami. Chupa con cuidado. Chupa con cuidado, mami. Chupa con cuidado. Chupa con cuidado, mami. Chupa con cuidado. Ah, ah, ah. Tú puedes tener mil y de esta flaca que te la saca como te gusta. Me encanta cuando la yema tuya se me pone bruta. No me diva el egoíto engrupando con un embele en la cartera. Pues si te lo es con puta. No me coja la tima, sabe que soy puta. Me fascina, mamá. Tú eres muy bruta. Me chupa mal el tránsito, malvado. Y te la subes, la cuarenta y dos. En los mentorados me acuerdo cuando te lo mame en el colmado. En molineado con tumuelo en la cabeza. Solo dice a mami. Chupa con cuidado. Chupa con cuidado, mami. Chupa con cuidado. Chupa con cuidado, mami. Chupa con cuidado, mami. Chupa con cuidado. ¡Se la yema! ¡Se la llevó la muerte, señores y señores! ¡Se la llevó! ¡Diablo, coño! Que entre el próximo, el menor. Ven, dale, hermanito. ¿Dónde tú estás? ¿Qué es lo que es? Ven, dale, ven. Bien. ¿Cómo es que tú te llamas? Hablaba de este lado. Valiente City. ¿Pero de dónde tú eres? Valiente. ¿De dónde? Valiente City. Oye, que lo que es, mi gente. Vamos a ver si el chamaquito tiene el cotor. Esto es tuyo. Dale. ¿Ves cómo dice? Ah, que yo comía el de mi mesa. Que me llevo el de mi cerveza. Lo que se sabe es mi asunto. Me dan dolor de cabeza. Yo le voy a hacer su trance y no cojo esa. Es que me hagan roncando un poco a poco. Me quince la cabeza. ¡Ay, se lo llevo la muerte! ¡Se lo llevo! ¡Ay, se lo llevo Kundo! Señores, aquí es lo que es Waldo Calle. Free Waldo Calle. Waldo, nosotros te apoyamos de corazón, de amor. Yo soy R de Orlando. Muchos me conocen. Yo soy director de animación. Es un crucero. Pero estoy aquí apoyándote. Muchas bendiciones para ti, tu familia. Y que el show de Waldo Calle TV siga. Por ahí viene también una buena entrevista. Digo, tres. Vienen tres entrevistas buenísimas por ahí. Próximo. Trame el próximo nuevo talento. ¿Quién que viene? Dale, ven. ¿Quién que viene? Viene un menor, señores y señores. Representando a Santo Domingo. Dímelo a la gente. ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Abriendo ahí, tigre, pariguayo y cuero. Yo soy el pupilo de Alinay. Yo es Daninay. Pa' que estén claro. Moja ahí pa' lo... Oye. El componente me llamó. No sé qué pasa. Él me dice que lo están buscando y que de muerte lo amenazan. Yo estaba como en la NASA porque estoy fumando sasa. Me enganqué. Un chaleco tal vez no vuelva a mi casa. Componente voy por ti. Voy por ti. Componente voy por ti. Componente. Componente voy por ti. No sé si llegaré. Solo sé que yo salí. Y si maté el componente me tienen que matar a mí. Componente voy por ti. Voy por ti. Componente voy por ti. Componente, componente voy por ti. No sé si llegaré. Solo sé que yo salí. Y si maté el componente me tienen que matar a mí. Oye. Ah, ah. Y el menor la jaló. No importa a ti que uno se embaló. Por eso es que nosotros la prendemos todo. Hasta no le importó la victoria esta. Ella pa' los hombres. Si le manda una X doblando la puerta esconda y no te deje matar. El carrito se quedó pa' caer. Ellos son muchos. Tienen sol y la puerta vamos a tumbar. Dale, 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 que el menor la tiene. La tiene, la tiene, la tiene el hermanito. Ven, 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 espérate, ven. Ey, ey. ¿Qué nos da? ¿Cómo te llamas de nuevo? Jordani 9, el popular de Aldi 9. Ya ustedes saben, señores. Tienen que apoyar al menor dejando sus comentarios, dejando un like aquí en el canal de YouTube, que vamos a elegir solamente un solo ganador que tenga más comentarios, se gana este premio. Diablo, pero no hemos dicho cuál es el premio. No hemos dicho cuál es el premio. ¿Tú quieres saber cuál es el premio? ¿Tú quieres saber cuál es el premio? ¿Eh? Te lo digo más tarde. Vamos a ver, dale ahí todo, mañiño. Pum, viene el próximo. Te fuiste. Viene el próximo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Coño, ¿de quién viene? Oye, que lo que hay, mi gente. Tengo un menor que viene directamente desde San Pedro. Viene directamente de San Pedro. Manito, ven, dale pa' acá, ven. Dale, ven. Ven, dale. Dámelo, ven. Ey, pero, ey, pero estate tranquilo. ¿Es qué? El diablo. Pero, ey, espérate. Dímelo a la gente. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde eres? Redes sociales. Un mensaje también para la gente que sigue en Aguardo TV. ¿Qué es lo que? O borrá, ¿qué fue? Quiero, quiero, te 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 quiero, amor, amor, amor. Tú que me enseñaste a valorar a una mujer, te marchaste, me dejaste acostumbrado a tus peneras, acostumbrado a tus palabras, se por fresa de tu piel. A pesar de todo el pecho que son dulce como mil, dime por qué lo hiciste, me dejaste solo y triste. Tu corazón te ha roto llorando porque te fui, te fuiste, estoy llorando porque me estoy desahogando, mami, tengo una pregunta a ver si tú me sigues llamando. Quiero, te 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 quiero, amor, amor, amor. Quiero dársela, vamos, dársela, San Pedro. Quiero, te 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 quiero, ya se acabó. Tú que me enseñaste a valorar a una mujer, te marchaste, me dejaste acostumbrado a tus peneras, acostumbrado a tus palabras, de amor, fresa de tu piel. A pesar de todo el pecho, se me dio como mil. Dime por qué lo hiciste, me dejaste solo y triste, tu corazón te ha roto llorando porque te fuiste, te fuiste, estoy llorando, me estoy desahogando, mami, tengo una pregunta a ver si tú me sigues llamando. Mami chula Hay que dársela, señoras y señores Vienen los aplausos Representando a San Pedro ¿Y qué es? ¿Qué es? Le di una baila al hombre Señoras y señores Hay que lo que esto es Todo, este es un show en vivo Aquí van los errores Aquí va todo Ya ustedes saben, señoras y señores Esto es Waldo Calle TV Show Esperen este contenido que está buenísimo Y elijan al ganador El que más comentario tenga Se lleve el premio Un tema musical Un video Una promo Y quizás Tendrás la oportunidad de conocer a Roche Rey de la muerte Te lleva a T2 Yo soy Rey de Holanda Y ustedes saben, boom Waldo Calle TV Show En la vuelta